Amigas amigos, lateral que va a ser el equipo de Liverpool, está Perdomo, está esperando Lucho Rodríguez, adiós para Mery, cortan la pelota y se ven el córner, ¿eh? ¡Córner! Tiro de esquina, amigas amigos, en 25 minutos de juego, se viene Liverpool, intentando por la azotea ver quién le diga, si no puede venir el gol. Van a levantar el centro, esperan varios hombres, amigas amigos, van a levantar el centro, punta, que sería la unión, para que ustedes tengan una idea, entre la América y la... Levanta el centro, cabezazo, sigue, está el gol, 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 gol. Gol, 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 gol pudo hacer nada el arquero, se adelanta el score, cabeceo entre los hombres, Napoli, 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 adelanta el score, y dice que Liverpool, a los 26 minutos de juego, gano de a cero, Liverpool 1, defensor 0. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Somos Revolución. Un penal, porque siendo el radio de acción, que no con el árbitro, bueno, se va a hablar toda la semana de esto, ¿no? Se va a hablar toda la semana de esto, lo extraño es que el VAR está pintado, ¿no? Como el jugador de Defensor Sporting. Amanza con la pelota, ven por el sector izquierdo para el equipo de Liverpool, ataca con la pelota, mire para el Lucho, mire para el Lucho Rodríguez, le puede pegar el arco, le puede pegar el arco, rebota, puede estar el Lucho, está el Lucho, está, 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 gol. Gol de Liverpool, Luciano Rodríguez, entró el rebote, la pelota remate, rebotó y el rebote entró como pescador a pescar en el área. Realmente Luciano Rodríguez estaba para el remate, les dije, se la podían pasar a él, no se la pasaron, rebotó y era el rebote, se zambulló y mandó la pelota al fondo de las piolas. Liverpool 2, Defensor Sporting 0, a los 70 minutos prácticamente del partido, una jugada entreverdad que el paraguayo se movió y se vio para Medina, Medina la manda para el medio, la aguanta el jugador Rodríguez, le mata a Meli, rebota el arquero y ahí a lo pescador, Luciano Rodríguez convierte en segundo, Liverpool 2, Defensor Sporting 0. Los de afuera no son de palo.com y la radio del hincha. Somos Revolución.